Música Acaban de meter una actualización en la que se puede conseguir a Ditto, sí Esa puta mierda de babosa rosa que todo el mundo tenía en la guardería para criar pokémierdas Pues la podemos capturar aquí, no sirve para nada en Pokémon GO Pero bueno, por la gracia pues lo capturamos ¿Tú qué opinas de que haya tardado tanto tiempo en llegar esta actualización a nuestros sistemas? La gelatina tío, tarda en bajar No lo he traído de AliExpress El tema es, no sale Ditto como tal, sale un Magikar por lo que sea En plan, le capturas y queda retratado, ¿sabes? En plan, toma, soy Ditto Vamos a capturar el Magikar, tío ¿Te imaginas que es este, tal cual? Madre mía, madre mía, Ditto, madre mía, Ditto ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Dios! Juego de la suerte y Magikar, venga chaval ¡Anda! ¡Oh, damn! ¡ShotDobber! O sea, eso no era ese, ese puto... Ditto atrapado, chaval, venga ¡No le he Ditto, no le he Ditto! ¡Mira cuánta experiencia, chaval, por uno! ¡Mira cuánta experiencia! Captura del día Nuevo en la Pokédex y además juego de la suerte, chaval 4.600 puntos por un puto Pokémon Mira, registra en la Pokédex En plan, hola, soy la paposa Primera captura del día Un puto Ditto, ¿sabes? Pero yo no tengo suerte, tío Mira, voy a pasar esa puesta Y le va a... Ahora, veremos Se ha ido acá tapado ¡Oh, amigo! Esa puerta no va, no un carajo Bueno, ya hemos capturado a Ditto Era el objetivo del día Willyrex sale a la calle en busca de Ditto Y no lo consigue tan rápido como nosotros, yo Solo digo eso Eric no ha podido capturarlo todavía Pero bueno, ya lo conseguirá He puesto un go de la suerte Y dado que ya tenemos a Ditto Voy a coger y voy a hacer un montonazo de evoluciones que tengo De Pokémon que son difíciles de conseguir Y que requieren un montón de caramelos Así que voy a pasarme un buen rato evolucionando Y desbloquearé un montón en la Pokédex Vamos allá Es imposible Se le está resistiendo este Magikarp un montón Creemos que es el ansiado Ditto Tú, si sale ya de esta, ya me retiro ¿Dónde? Pero no, bueno ¡Oh! ¡Oh, por fin! ¡Legra a la mierda, man! ¡Qué raro! ¡Ojalá no se le haya guardado, tío! Buah, había sido brutal, eh Que no se le guarda Madre mía, Willy Madre mía ¿Pero qué pasa aquí? Un montón de vapor De agua ¿Cuánto vapor, tío? ¿Saldrá el fuego ahora? No creo Es rico cappuccino, tío ¿Qué? El humo ataca a Ericsson En directo Los tres starters ya los tenemos A Venus, Aor, Charizard y Blastoise ¡Pikachu! Vale, aquí está, aquí está el tema ¡Pikachu! Venga, ratita Hazte un poco más grande Madre mía Hostia, es bonito el cabrón, eh 1098, hostia No está nada mal Vale, siguiente Voy a evolucionar prácticamente toda la Pokédex ¡Mira cómo rueda, mira cómo rueda! Arriba, campeón Evoluciona ¡Sandlash! Voy a evolucionar un Nidoqueen ¿Qué te parece, Erick? ¿Momento flashback? ¡Ja, ja, Nidoqueen! Nidoran hembra Diyevoluciona Mírala qué bonita es, Nidorina ¿Eres realmente maléfica? Queremos que quede claro en el vídeo ¡Madre mía! Dice maléfica y ya viene aquí el número del diablo, tío Ya se van a cantar que lo vio tan preparado Que es un teatro ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia, cómo mola! Registrado en la Pokédex Estoy que lo regalo, chicos Ahora por Nidoqueen, chavales Asciende hacia el estrellato Madre mía, Nidoqueen Con ese cuerno te mete una puñalada Y madre mía Los dólares de YouTube Evolucionamos una puta mierda de Clefairy Que nadie lo quiere Pero bueno, yo lo evoluciono Jigglypuff La evolución de este no la tengo, eh Y me hace bastante ilusión ¡Vamos! ¡Madre mía! Le sale un rizito en el pelo ¡Qué cuqui, qué mono, qué kawaii! Registrado en la kawaii Pokédex Tengo un Bulpix perfecto Y 51 caramelos Mira, mira, míralo Con estas pedazo de vistas ¡Míralo, chaval! ¡Míralo, qué bonito! ¡Oh! ¡Me encanta, tío! ¿Por qué parecen plátanos? ¿Por qué parecen plátanos, dices? Eso es un racimo, tío ¡Hostia! Quiero un Bileplum, tío Quiero un Bileplum Evolucionamos a Odis Mira, aquí tenemos a Clun Y se le cae la baba, tío ¡Qué guarro! ¡Mira! ¡Jo, jo! Registrado en la Pokédex A ver qué ataques, tío Que este sí que quiero tenerle chetado Tormenta floral Bueno, no me quejo Tu Diglet es una maravilla Madre mía, un Diglet perfecto Me mola mucho el Diglet y el Ductrio a Lola Que le salen como... Le sale pelillos No los he visto ¿No los has visto? Le salen como... Como... Bueno, ya lo verás Me hace gracia que asciende con el hoyo y todo, ¿sabes? La tierra forma parte de él Registrado en la Pokédex ¡Madre mía! Se nota que está ahorrando dos meses Me ha costado mucho no evolucionarlos Pero es que evoluciona un Miao también, venga Este Miao se convierte en Persian Lo que sí que mola un montón es el Persian a Lola Que parece Doraemon O sea, tenéis que ver la cara Es igual a Doraemon Da todo el puto asco Voy a evolucionar un Monkey Venga, Tyson Le he llamado Tyson Venga, compañero ¡Qué mono es el mono! Primeape ¡Qué pasada de bicho, tío! ¡Qué pasada! ¡Oh, amigo! Un Arcanine voy a tener La primera vez que voy a tener un Arcanine La gente los tiene desde el principio del juego Pero yo todavía no tenía ni uno Venga, 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 venga ¡Madre mía! ¡Qué pasada, tío! Parece salir el libro de la selva De hecho, creo que le voy a poner ese nombre Sí, le voy a poner el nombre del tigre Sir Khan Así está Perfecto ¡Hostia, tengo para un Poligrath, chaval! Evolucionando un Poliwag en directo Poliwhirl Mira lo que tenemos ¡Madre mía! El renacuajo de renacuajos Con 3 kilos de peso en la esquina derecha ¡Hostia! ¡70 kilos, chaval! Voy directo a por Big Tribble La vagina con hojas Reportado el vídeo, tío ¡Oh, my God! ¡Míralo, chaval! ¡Míralo, míralo! ¡Big Tribble! ¡Hostia, tengo para golem, chaval! ¡Tengo para golem! Geo, tío Tú puedes Graveler ¡Oh, my God! Y yo no entiendo por qué A Graveler le crecen dos brazos Y luego, cuando evoluciona Los pierde ¡Hola, evolución! ¡Gracias! La persona es rota Es una lavastita Puede cortarle la emplada A cola que no tiene Le corta los brazos Le cortan los brazos ¡Madre mía! A 1.383 No está nada mal Evolucionar a Magnemith Me he contado la historia de Jesucristo Que cuando murió en la cruz ¿Sabes cuándo tenía las heridas? Creo que voy a centrarme en la evolución Porque me está poniendo de los nervios Coge un poquito de yodo Y le puse unas gasas Y por eso murió ¿Lo habéis oído, no? Magnetón 1.100 Mientras oigo como Eric asesinó a Jesucristo ¿Sabes? Me ha dejado Te has tocado, tío O sea La culpa es de Judas Iscariote La verdad Yo solo puse las gasas Y me marché corriendo Madre mía He subido de nivel Y para subir de nivel O sea ¿Cuánto he conseguido? ¡91.000 de experiencia, chaval! ¡91.000 de experiencia, chaval! O sea ¡What the fuck! El récord del canal, ¿no? Sí, es el récord Pero sin duda alguna Y porque no he gestionado bien el tiempo Si hubiese ido más rápido Llegaba a 100.000 segurísimo Un Charmander Le tiro una Pokémon normal y capturado ¿En serio? ¿Has capturado? Sí Con una Pokémon ¡A mí nada, tío! ¡Me ha salido Jinx! ¡Toma! Madre mía Es Nicki Minaj Su nuevo disco Jinx atrapado Bien ¿Quieres capturármelo? Le he dado más o menos al centro Oh, fuck Madre mía Solo queda una Super Bowl Uh, me daba miedo De que se cayese para abajo O algo No, tío Que sí, que sí Con Pokéball No, se me ha resbalado Solo queda una, joder Un Timatum, tío Oh, desgraciado Eres un desgraciado Que lo sepas Madre mía Felipe Massa En directo Desde Bilbao Madre mía Qué desastre Qué desastre Se queda tirado Venga, corre Madre mía Qué control de la curva Qué control Esto es Gran Bretaña, tío Conoce la pista Hay que seguir la trazada, joder Guau, lo está pasando mal Uy Uy, 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 uy Madre mía A ver si sale otra Que me han puesto a mí los duros Si no los super Se queja su equipo por los neumáticos, ¿sabes? ¡Se estafa! Tiene problemas para salir del vehículo Me ponen cafetaño, tío Y se vale Cataluña Está ardiendo, o sea Has quemado el coche, tío Has quemado el coche, no Lo has quemado Sí, la verdad Lo ha quemado, tío O sea, súper decepcionado En el equipo estamos muy decepcionados Con nuestro nuevo fichaje Creo que le vamos a expulsar Así que venga, a la puta calle Seguimos en directo al corredor Que se ha salido de la pista Está bastante decepcionado Ha tirado su casco al suelo Realmente mi dirección del equipo No me ha ayudado mucho en la primera vuelta Porque no pensaba que estaba el safety car Luego tenía opción de adelantar Realmente el coche falla, Fernando ¿Cómo te has sentido dentro del Ferrari? El Ferrari estaba mal No podía hacer nada más por mi equipo Nos prometiste un año de títulos, de poles ¿Qué ha pasado en esta carrera? Lo que realmente propuse yo Era acabar las carreras Con el coche completo Y lo he dejado ardiendo Me parto la polla ¿Cómo te has sentido realmente? Porque te hemos visto un poco perdido en la pista 20 segundos No es una diferencia que te suelan sacar En el diferente campeonato Realmente saliendo en una mala posición de carrera No tenía muchas oportunidades Yo me lo esperaba ya ¿Te lo esperabas? El mal resultado venía en tu cabeza Estamos hablando de que has perdido el campeonato Has dejado en evidencia a tu equipo De ser cuenta de que era el único piloto Que representaba la oscuridad Al arrancar un vehículo Ya se te había escapado de las manos No puedes conducir Ahora que ha terminado la carrera Nos dirigimos esta vez a nuestro segundo empleo El de capturar Pokémon El SEAL El SEAL El SEAL SIL 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 Oh my fucking god Capturado Te imaginas Ahora es un Dito y es como No, no, quiero joder Quiero el puto SEAL De mierda Yo creo que si vamos por allí Encontramos algo SEAL En el radar pone que está muy lejos Tal vez hay varios Toma, venga Con una Pokéball Voy a evolucionar un Magikarp Así de gratis ¿Qué te parece? Tengo 660 caramelos Magikarp Espero que salga algo bueno Pulso dragón y mordisco Bueno No me quejo del todo Otro SEAL Madre mía ¿Os acordáis que esto era el parque Venusar? Ahora es el parque SEAL Otro SEAL tío, es que es flipante Bueno chicos, por hoy hemos terminado de cazar pokémons Ha conducido bien Ha hecho la mejor carrera que ha podido Pero bueno, ha llegado su momento Hemos decidido destituirle Porque ya no está a la altura de la escudería No sigue nuestras ideas Bueno, pues Ahora mismo estamos en Getsho Para conseguir un par de pokémons Porque como podéis ver, aquí tenemos un Magnemite Y un Voltorb cerca Y es el único sitio donde hay nidos De estos dos pokémons Porque en Bilbao no se pueden conseguir casi en ningún lado Yo veo de antemano que nos vamos a hacer Todo este camino hasta ahí al fondo Que nos vamos a perder y todo Que está oscuro y no vamos a conseguir nada Un Magikarp y un Rattata tío Me gustaría que en Navidad cogieran Y dijeran, mira si eres Team Azul Pues todo, un Articuno, si eres así Regalo por haber estado jugando este puto juego Durante dos estos meses tío ¿Cuántos camelos tienes? 6 ¿Cómo te crees que empezó Willy en Youtube? Con 6 suscriptores Y ahora 6 millones He conseguido 10 de acero ya Fíjate Pilla el Magnemite Pilla el Magnemite Hay otro tío Es el sitio tío Es que nos hemos ido como 2 kilómetros para allá tío Y era aquí tío Otro más tío, otro más Y yo lo único que necesito es Un puto Voltorb Y solo usan el Magnemite Qué chiste tío, qué chiste Hostia, mira 16.000 la experiencia Esos puntos han sido porque está evolucionando un montón de Pidgeys Y ya nos hemos levantado O sea, huele aquí a mar Confirmamos que huele a anchoa, ¿no? Bueno, vamos a movernos un poco por allí A ver si encontramos un Datini que pone que hay cerca Y mira, el Voltorb O sea, solo necesito uno Vengo al mayor nido de Voltorbs Y no me sale ni uno Es que es de risa ya No sé si llorar Chicas del canal Se busca una chica gamer amable Que sepa cuidar de Erick Es tímido Pero es una monada, ¿vale? Es gracioso porque digo chicas del canal Y prácticamente mis vídeos se los ve él De Valeros Y mi madre, ¿sabes? Qué bonito, chaval Madre mía A coger mejillones Aquí es donde hago yo la jornada Aquí ponemos la pokecaña tío Y a pescar Y si alguna chica ve este vídeo, por favor Dejaré en la descripción los datos de contacto de Erickson Está deseando conocer a alguien especial Un execute Pum, pum Así, tal cual Me toca un go y lo evoluciono Mira, mira, mira Le ponemos ahí tío Y cuela como que está ahí la palmera ¿Sabes? Igualito Registra en la Pokedex Mira, mira Ahí está el Voltorb Ahí, riéndose de mí Vamos, vamos, vamos D-Wong Madre mía Acaba de salir un D-Wong de la playa, tío Hemos estado por allí Por la playa Haciendo el chorra Subiendo vídeos a Instagram Tengo la esperanza De que me aparezca este Voltorb ¡El Voltorb! ¡Oh my fuck! Mira qué pasote 51 caramelos Lo evoluciono, lo evoluciono Me da tiempo Uf, casi me quedo sin batería, tío Es que Es que cuando estoy así Me baja súper rápido Venga, venga, Voltorb Tú puedes, tú puedes, tú puedes Oh my god Mírale Qué mirada de pícaro Registra en la Pokedex, tío Eso es lo que quería Por fin, chaval Por fin Puta bola de mierda, tío La batería de mi móvil ya ha muerto Y ahora mismo estamos intentando seguir un Magneton Que Erick no tiene Y creemos que está por aquí Pero tiene pinta de que nos van a atracar, ¿sabes? Sí, así damos media vuelta Voy a acabar el vídeo aquí Ha sido una locura Ya dos días seguidos Grabando Pokémon Ya hemos grabado bastante Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!